Hay tanto que quiero contar. Y aquí seguimos en la mesa de desayunos con Soledad Silveira charlando de todo. De todo. Se puso picante la conversación. Hay que grabar los cortes. Chicos, vamos a ver lo que se habló en el corte. No, pero un poco, perdón, Cuca, un poco hablando de eso, ¿no? Tomando la conversación del corte, porque uno piensa, al actor, a la actriz, como que siempre está en un rol donde juega a ser otra persona. Cuando estamos en algo más como el bailando, en una parte más de reality, ¿también se juega a ser alguien o uno va ahí y se...? Bueno, yo traté de armar un personaje de alguna manera con las redes sociales, viste, que fue la gran revolución del Google, del Wikipedia, del YouTube. Me ocupé de, por ejemplo, estudiar las canciones, poder aplicarla para tener temas. Me equivoqué con lo del trago, hasta que un día mi nieta me dijo, Tatita, ¿de verdad te tomás 13, cómo se llamaban, Negroni? No, le digo. Bueno, que lo puse en realidad para jugar más a la comedia, ¿no? Pero vos decías, perdón, ¿no? Decías que la gente quería mucho tus roles en las telenovelas. ¿También te pasaba así con el rol que tenías en el bailando? La verdad que yo lo que recibí del bailando fue muy positivo por parte de la gente, sí. Los primeros dos años, después yo el tercero, ya cuando entró Pampita me puse un poco más vaga. Dije, bueno, Pampita se lleva todas las cámaras. Ahí tiré un poco la toalla, pero los dos primeros años fueron magníficos para mí, sí. Sobre todo, bueno, para poder entrar con otro público, ¿no? Y a nivel personal afecta a todo lo que pasa en un real y que así. Y a nivel personal afecta porque, bueno, a mí la pelea no me gusta, yo no sé pelear, no estoy acostumbrada, no es mi rol. Entonces, y por un problema también de educación que uno tiene, no sé. Entonces, bueno, a veces cuesta y sobre todo cuando te tenés que... Pero bueno, yo tenía ahí a Nacha y a Moria que me ayudaban en la pelea, me peleaban tanto que me... Pero ahí está, mirá. Y seguís usando el tema de las redes, de comunicarte con sus seguidores. Con sus seguidores y eso, sí. Sí, 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 claro que sí. Sí, sí, hay que cuidarlos. Además, para mí las fans han empezado a tomar un valor enorme. Lo que antes te hacían a cuaderno, ahora te lo hacen... Sí, o a la salida de un canal. Claro. No, pero es impresionante. Vos sabés que hay material mío. Los otros días, por ejemplo, para el Día de la Abuela, me mandaron un video que yo no tenía de mis nietas, mandándome un saludo a los tres años y a los dos años, que es mortal. Y todos regalos, ediciones maravillosas que me hacen, ¿no? Así que estoy profundamente agradecida. ¿Cómo es Soledad como abuela? Y hoy es mi vida el abuelazgo. Me cambió muchísimo, ¿eh? Sí. Cambié, soy otra mujer, de verdad. Mirá. Me cambió, sí, sí. Todo lo responsable que no fui como madre, lo soy como abuela. Sí, sí. De golpe si hay un tema que se discute en la sociedad y yo, bueno, ya tiene 11 años la mayor, ¿no? Ya es una niña que ya está al tanto de varias cosas. Entonces, siempre que, digamos, o me llaman para, bueno, declarar en contra de la despenalización o no, ahora es como que yo primero, si mi hijo y mi nuera me autorizan, hablo con ellas y recién declaro, ¿entendés? Es como que las cuido como no cuidé a mis hijos, de verdad. Es así. ¿Qué cosas te preocupan de la Argentina? En lo público me refiero, ¿no? Claro, obviamente. ¿Qué cosas te preocupan hoy por hoy de la Argentina? Y me preocupa toda la Argentina. Es un tajo enorme, ¿no? Es mucho dolor, es mucho dolor porque uno ve que ojalá, creo que estamos viviendo un momento histórico donde ojalá que, nada, hagamos lo posible para que el que gobierne, te reciba lo mejor posible esto, ¿no? Tanto sea por el lado del presidente como por el lado de Fernández Fernández. Ahora, solo por el presidente también tiene que haber algo en la misma sociedad, porque hay algo que se rompió, ¿no? Hay como, o estás conmigo o estás contra mí. Hay algo, a mí no me gusta hablar de mi país fuera de mi país, pero hay algo que tenemos los argentinos que gastamos más de lo que tenemos, como varios países de América Latina. Y cada vez somos nosotros los más marcados. Entonces, creo que eso hay que arreglarlo. Lo que pasa es que si arreglas eso, ¿cuánta gente se te cae del sistema? Entonces, ¿cómo contenemos a los que se caen del sistema? Porque ya no podemos tener más pobres, es una vergüenza, no podemos tener más pobres. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se arregla eso, no? Por eso, uno lo que quiere es un debate en serio, donde la gente, bueno, se pongan los candidatos y nos digan, bueno, lo voy a hacer así, así, así. Porque si no, es muy difícil, la verdad, muy difícil. Y, bueno, hay evidentemente que hacer un cambio, pero ¿cómo se hace ese cambio a costa de cuánta gente? Soledad, ¿de dónde salió la frase, adelante mis valientes? Ah, una locura mía. Nunca me voy a olvidar, estábamos haciendo Gran Hermano. Y a mí me salió espontáneamente, adelante mis valientes, en una entrada a la casa. Y me acuerdo que vino el productor a decirme, Solita, vos estás loca, llamar valientes a estos pibes que vienen acá. Y digo, bueno, para mí son, era 2001, era otro momento de la historia, no, él, el 99. Se estrenaba recién en España, que lo hacía Pilar Miró, que era una periodista, porque ellos no eran tontos, buscaban referentes sociales con verosimilitud, ¿no? Digamos, y que tengan... Después el producto ya se fue deteriorando. Pero la verdad que fue una experiencia increíble, eso porque era la primera vez que miraba la cámara, además. Bueno, como increíble va a ser estas dos funciones que van a estar haciendo... En el metro. En el teatro metro. Y compramos las entradas, ¿dónde es que se compran las entradas? En el mismo teatro, ¿no? No, no, ¿dónde es que compramos? En el cantel, en la verdad. Nuestros productores están distraídos hablando. ¿Dónde se compran las entradas? ¿Dónde compramos las entradas? En Ávita, en toda la red de Ávila. Perfecto, muy bien. A los gritos. Nos encantaría que marcaras el brindis. ¿Por qué brindas? Porque podamos estar mejor en todo nuestro continente. Que así sea. Que así sea. Gracias, Solita. Nos vemos mañana. Un placer en la mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Solita. Gracias. ¡Venga! ¡Gracias!